Una nueva edición de Consuma lo que Itapúa produce que reúne a cientos de productores y también por supuesto la ciudadanía que aprovecha las ofertas en los diferentes productos aquí en plena costanera de la ciudad de Encarnación. Sí, así mismo justamente estamos viendo ya en lo que es primeras horas una gran concurrencia dentro de esta feria de agricultura familiar donde gracias al Ministerio de Agricultura así también el equipo técnico del equipo de producción de la Gobernación de Itapúa todo el equipo de trabajo que tenemos articulado justamente con los pequeños productores, los comités a nivel departamental hoy una gran concurrencia con un frío pero igual vemos que hay productos de buenísima calidad a buen precio invitando justamente a los amigos vecinos que puedan participar y acompañar este evento que para nosotros es de suma importancia justamente donde hablábamos del cúlmino de un proceso de trabajo con cada productor no solamente desde el primer momento con la preparación de suelo, la provisión de disumos, la capacitación técnica sino también acompañando en lo que es el proceso de rentabilidad de sus productos. Acá la señora tiene pinta de que sabe vender, ¿cómo te va, señora? Todo tranquilo, gracias a Dios. ¿Están de...? Sí, vinimos bien temprano. Bueno, ¿qué tal esta actividad? Una nueva edición con mucha gente según vemos. Sí, la verdad que sí, hay bastante gente, se está vendiendo muy bien, gracias a Dios. Se vende bien ahora. Sí, nosotros trajimos bastante, mucha galina y ahora casi esto no me lleva. Llevan un poco de todo, ¿verdad? Sí, de todo tenemos. Cosas dulces, zanahoria, mandioca, tenemos frutilla también así de maceta, que se está llevando mucho también. Y bastante cositas. La invitación a la gente entonces para que siga pasando. Y que se acerquen a comprar su galinita, sus frutas, todo lo que se pueda llevar. Exacto, gracias. Gracias a usted. ¿Qué opina de este tipo de actividades acá en Encarnación? Sí, la verdad que es un trabajo muy lindo para nosotros y la verdad que estamos muy felices de venir a esta Encarnación para vender nuestros productos, nuestras gallinas caseras, todas las cosas que traer. Ojalá que siempre se siga realizando. Ojalá que siempre siga realizando. ¿Tenemos un poco de todo acá para...? Sí, de todo un poco. Tenemos naranja, pomelo, mandioca, pastel mandioca, tenemos pan de chicharrón, tenemos empanada de mandioca, palla de guanmascada, harina de maíz, leche. ¿De todo un poco? De todo un poco, de todo un poco. Bueno, mucha gente hoy acompañando esta actividad, por suerte. Sí, gracias a Dios y estamos vendiendo bien también. ¿Cómo va, señora? Bien, ustedes. Bien, también. Bueno, a full ya con esta feria en esta ficha. Sí, sí, ya nos queda muy poco ya. Muy rápido la gente está llevando todo. Sí, muy rápido. Nuestros productos son de muy buena calidad, frescos y va rápido. ¿Te gusta la gente? Sí, demasiado. ¿Verdad que siempre se realicen este tipo de actividades? Chau, chau, chau. Sí, verdad que sí, sí. La verdad que es muy importante y nos conviene mucho a todos. Acá también en la ciudad que traemos cosas frescas y lindas, ¿verdad? ¿Y barato? Barato también, sí. Eso también. Productos frescos de todo tipo, de estas personas trabajadoras que llegan desde los 30 distritos del departamento de Itapúa y siempre invitan a la ciudadanía a consumir la producción nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!